En la mitología vasca, la tierra es un ser vivo, madre de la luna y del sol. Las personas seríamos como hormigas que viven en su superficie. Pero hoy, con mucho cuidado, vamos a adentrarnos en su laberinto sagrado y secreto. Aquí siempre es de noche. La temperatura se mantiene en torno a los 10 grados. Parece que el tiempo retrocede y que iniciamos un viaje al pasado. Bienvenidos al reino del silencio y la oscuridad. Bienvenidos a Arricruz. Estás en Arricruz, a medio camino entre Oñati y el santuario de Arantzazu, a los pies de la sierra y el parque natural de Aizcorri, en uno de los lugares más húmedos y lluviosos de Europa. El entorno es hermoso y rezuma historia por todos los lados. En estos parajes hay multitud de cuevas, muchas de ellas con excepcionales restos arqueológicos. A un lado se erige el monte Orcatzategui, que da cobijo a la colonia de aves carroñeras más importante de Guipúzcoa. ¿Ves planeando a los buitres, halcones y águilas? Un poco más abajo, cerca de la ermita de Sandaili, los escaladores se afanan por romper la verticalidad. Si el entorno es hermoso, no lo es menos el interior de la tierra, tan hermoso como desconocido. En esta zona cárstica, el agua ha erosionado la piedra caliza y ha formado una red de galerías de más de 14 kilómetros, la más grande de Guipúzcoa. Desde que en 1995, el Ayuntamiento de Oñátil, junto con los núcleos de intervención participativos, decidió abrir al público un tramo de la cueva, son muchas las instituciones y grupos que se han implicado en este proyecto. La Sociedad de Espeleología Aloñamendi, Aranzadi, LKS, expertos en historia y turismo. Además, ha sido necesaria la ayuda de otras muchas personas para que, tras cerca de cuatro años de arduo trabajo, se haya podido abrir la Galería 53. En Arricruz, retrocedes en el tiempo. Antiguamente, las personas se refugiaban en las cuevas. Allí vivían, allí dibujaban. Miles de años después, mucho más adelante, a finales del siglo XIX, las personas regresaron a las cuevas, pero ahora, para redescubrirlas y explorarlas, son los orígenes de la espeleología. Y precisamente, Arricruz, ha sido uno de los emplazamientos pioneros en la exploración espeleológica, arqueológica y paleontológica del País Vasco. En 1950, Félix Ruiz de Arcaute y Juan San Martín realizaron los primeros trabajos exhaustivos de Arricruz Guesalza. También Barandierán, Eguren y Aranzadi estudiaron la zona. A partir de 1972, la asociación AMET topografió varias galerías y en 1977, el lugar se convirtió en el escenario de las duodécimas jornadas de espeleología del País Vasco. Fue entonces cuando se topografiaron las galerías más importantes y algunas llevan los nombres de aquellos pioneros. Pero no todas las galerías son accesibles. Con la construcción de la presa de Jaturave a principios del siglo XX, muchas de ellas quedaron anegadas y se produjeron grandes cambios en las corrientes. Cuando se decidió abrir la Galería 53, además de los trabajos topográficos, se realizaron diferentes estudios sobre la fauna, flora y el medio ambiente de la cueva. Una de las consecuencias de aquellos trabajos fue la construcción de un túnel artificial para entrar en la cueva, precisamente porque se encontraron restos arqueológicos de interés. Arricruz es, por lo tanto, la consecuencia de muchos trabajos y estudios. Se ha intentado sacrificar la cueva lo menos posible para que seas partícipe de este proyecto y puedas disfrutar de este mundo subterráneo. En apenas una hora de visita te introducirás cerca de 500 metros y descenderás otros 50 a través de una plataforma distribuida en seis alturas. Un sistema informático altamente avanzado y personal cualificado te pondrá al corriente de los aspectos más significativos de la cueva. Te encuentras en la galería fósil de Arricruz, pero el agua ha necesitado más de un millón de años para crearla y es un proceso que aún continúa. El agua primero aprovechó una falla para penetrar en la montaña y una de dentro tuvo que hacer su camino perforando y vaciando la tierra. Una curva de 90 grados marca dos espacios bien diferenciados. A un lado la falla llena de concreciones y formas puntiagudas y una segunda parte circular y grisa con formas suaves. En la primera zona podrás observar las típicas estalactitas y estalagmitas y las columnas que crea su unión o las coladas o los gurs esas pequeñas pozas. También son visibles los cantos rodados las diferentes sedimentaciones o las marcas que el agua ha dejado en sucesivas inundaciones. Sin embargo no podrás ver la sala de las estalactitas que queda algo aparte de la plataforma o la curiosa excéntrica situada en la galería Marcel Louvence. En cambio podrás contemplar de cerca un arco o puente realmente curioso un verdadero capricho de la naturaleza y junto con las formas los colores el marrón del hierro el negro del manganeso o el blanco de la calcita y la aragonita. La galería es relevante desde el punto de vista hidrogeológico pero también destaca por su importancia paleontológica ya que es un exponente de la fauna prehistórica del País Vasco. Se han encontrado restos de docenas de osos de megaloceros o ciervos gigantes así como de rinocerontes lanutos pero el hallazgo más importante tuvo lugar en 1966 Iñaki Zubeldia y Jesús Manuel Marotto encontraron el esqueleto completo de un león cavernario andaban perdidos en la cueva cuando dieron con la pantera Leo Spelae de más de 3 metros y medio de largo y cerca de 400 kilos de peso sin duda más grande que el león africano. Aquí podrás ver las réplicas del esqueleto y del propio león e incluso escucharlo. Y todo esto es arricluz una admirable galería que el agua ha tallado en las entrañas de la tierra un incomparable pasadizo hacia el pasado. en las entrañas Gracias por ver el video.